Que la paz del Señor esté con nosotros Oración para pedir a Dios paz mental Comenzaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Protégenos, Señor, mientras estamos despiertos Cuídanos mientras dormimos para que despiertos velemos con Cristo Y dormidos descansemos en su paz Ángel de Dios, mi guardián querido Que a mi lado está para iluminar, guardar, gobernar y guiar De la tentación líbrame y en la hora de la muerte ayúdame Padre, en tu misericordia alivia mi dolor Ya sea en mi cuerpo, mente o alma Concédeme en las noches un sueño reparador Para que al despertar siempre esté fortalecido para hacer tu voluntad Dios de amor y misericordia Líbrame de las cadenas del pecado al concluir mi jornada Ayúdame a ser un poco mejor hoy, mañana y al día siguiente Te ruego que me concedas tranquilidad Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos y guárdanos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias por orar con nosotros No olvides suscribirte Bendíceme con un like por favor Dios te bendiga infinitamente Bendito es el fruto de tu vientre Jesús 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 Bendito es el fruto de tu vientre Jesús